Bueno, estamos en el circuito de Charlotte, coche número 18, salimos en sexta posición. Vamos a ver qué tal se da esta carrerita, mi primera vez en el circuito de Charlotte con el IndyCar. Así que, objetivo desde luego con el soft que hay, terminar la carrera principalmente. Pero con terminar sumaremos seguramente, así que... Pero bueno, como siempre, vamos a ir a darlo todo. Gracias por el rebufo... Uy, el aire es sucio, sí se nota así con más tráfico. Uy, vamos a pasar cerca. Y se nota, hay que levantar un pelo más, eh. A ver si podemos adelantar a este. Esta curva se nota una barbaridad. Estamos quintos. Voy a evitar un poco el aire sucio, que no me gusta. ¡Gracias! Vale, estamos en cuarta posición. Oh, parones en el streaming por lo que veo. Como se ha ido al muro casi. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí luego de subirse el vídeo? Porque quizá es por eso por lo que da parones. Más concentración. ya no me quiero quedar increíble de momento ni una amarilla este hombre parece que ha perdido bastante goma ahora vamos a salir infinitamente más rápido vamos a ver si enganchamos a los de delante que se nos han escapado un poco no me ataques porfa después de haberlo atacado yo decirle eso un poco goita pero bueno que cerca ha pasado el muro uy que le ha pasado este que le ha pasado ha tocado muro no lo he visto ostras pues ahora el primero si que se habrá escapado ha debido de tocar muro eh pero no lo he visto vale lo bueno no tengo casi a hilo sucio lo cual me permite ir bastante mejor bueno al primero si no hay bandera amarilla no le cogemos ya te lo digo ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Parece que se queda detrás. No es que no me va a apetecer con aire sucio Eso me da bastante mal ir con aire sucio Prefiero ir como voy Vale Menos mal, macho Vale, eso creo que la gasolina no cabe toda la necesaria para terminar la carrera Te diría que aún no cabe Estamos 32 litros Máximo 35, perdón, tenemos El máximo son 70 litros A ver cuánto me dice que tengo que echar Mira, justo, parece ser Vamos a tener justo para poder echar Ahora hay que parar en el pit y decir lleno, por favor A ver, no hemos llegado ni siquiera al ecuador de la carrera Evidentemente paramos todos Cargar 33,9 litros 33, sí que parece que caben Vamos a meter algo más Para asegurarnos 3, 2, 1 Saluda Ay, casi 31 segundos en pit Bueno, single file Sales con 68,2 litros Para dar 48,7 vueltas Si me lo sube No lo voy a subir, ya te lo digo Vale, ahora bajo un poco Ostras, que Está el brazo derecho, macho Es un muerto Bueno, pues Buena remontada Estamos en segunda posición Salgo que voy tercero Hay alguien que no ha parado Pero bueno, todavía queda mucha carrera por delante Mucha, mucha Ahí para el que no ha parado No sé si es el No, ese es el doblado Tenemos un coche delante que no ha parado Y no va a parar No sé Si Si no ha tenido ningún accidente O no ha parado en verde Que lo dudo que haya parado en verde tan pronto Está sin ruedas O sea Rodando, dale Vamos a pasar por encima Quedando tanta carrera Voy a echar para descansar el brazo derecho sobrechado Uy, le he dado la botella de agua Vamos a pasar por encima deродosse No sé Númenes Yo no sé No sé No sé Vamos a empezar la vuelta a 30. Mira, va a parar ahora. ¿En serio? Te vas a quedar el último del grupo. Vale. No entiendo por qué ha hecho eso, pero bueno. No entiendo por qué ha hecho eso. 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 Se le veía bastante, bastante rápido. Así que mejor. Egoístamente hablando. Bueno, vamos a ir a ello. No entiendo por qué ha hecho eso. 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 Por fuera no le pasamos ni de broma. No entiendo por qué ha hecho eso. No entiendo por qué ha hecho eso. No entiendo por qué ha hecho eso. Absolutamente nada en el coche. Espero que mi coche esté bien. No sé si viene a pescar. No voy a parar, evidentemente. No sé qué ha pasado. Espero que haya sido NETCODE Que no haya sido... Es que no me ha abierto nada Y no sé No me ha dado la sensación de ir abierto para nada Lleva bastante cerca de la línea del interior No lo sé, luego lo veremos repetido La gente por detrás ha parado, ¿alguno? Algunos sí, algunos no Yo lo veo muy pronto para parar De que no me haya dicho nada por el chat El chat de boleteo quitado Porque no me gusta De que no me haya dicho nada por el chat de escrito O una de dos Me lo ha dicho todo por el chat de voz Y no lo he escuchado O de que no me lo haya dicho por el escrito Es porque habrá sido NETCODE probablemente No lo sé Espero que haya sido NETCODE Si no, lo siento mucho Evidentemente Adrede no ha sido Visto que me ha dejado el hueco del interior Y era la oportunidad de ponerme primero Y es que Llega un punto con el aire sucio Que cuando vas primero es clave Muy, muy clave Quizás ha sido horror mío No lo sé No le voy a dar vueltas Cuando acabe la carrera lo veremos Ay, qué rabia Pero me da rabia Me da rabia Nos toquemos los dos primeros Probado Pero espero que mi coche esté bien Pero luego el toque Si ha sido toque real Ha sido rueda con rueda Lo que pasa es que El ha salido Porque mi coche ni se ha movido Pero si ha sido toque Que no haya sido NETCODE Ha sido rueda a rueda O sea que en principio No debería tener daños No debería tener daños No te acabe la carrerita Voy a ir a la cama del tirón Estoy bastante cansado A pesar de que mañana no madrugo Del haber madrugado hoy Me está pasando factura Mañana aunque no madrugue Sí que toca trabajar Catch the pace car Ya por lo menos Sí que hemos superado El ecuador de la carrera Me quedan bastante vueltas Por delante A ver a mi no me importaría Ya ir en verde Estando primero Cuanto más perjudicadas Estén las ruedas Al llevar yo Aire limpio Y los de detrás Aire sucio Me da ventaja Por tanto a mi no me importaría Que ya siguiéramos hasta el verde Eso sí No puedo dejar pasar a Martín Porque si yo me quedo segundo El que voy a sufrir Voy a ser yo Así que Se está dejando demasiado hueco Debería estar más cerca Vale Hemos salido bien Se ha dormido un pelo En la atrás yo creo Vale El coche parece que va perfecto No tengo daños Lo cual Me ha quitado un peso encima Desde luego ¡Bien! Now guard. Now guard clear. Now guard. Now guard. Still there. Clear up top. Next car outside. Clear up top. Next car outside. Go low. Outside is clear. Next car outside. Go low. Clear outside. A ver, tengo que empezar a levantar ahí en esa curva ya. Sí o sí. Still there. Hold your eyes. No está no, pero en la siguiente sí tengo que levantar ya. Car outside. Still there. Hold your eyes. Keep low. Outside is clear. The next car is the lead. Outside. Ah, lo devolvemos ahora creo. Quite. I jumped back the move. OK, luego. Due to the car on the high side. OK, maybe a car on the high side. You have the lead up. I met G, aんだ, no. To the left. ¡Vale! grande el doblado no doblado, que aquí no se tienen por qué dejar pasar pero que lo facilite, se agradece y 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 Ah, que mal entrado, cagada, 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 he entrado comiéndome todo el aire sucio. Me quedo acelerado tardísimo. Vale, concentración, que puedo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pero el vital es entrar así de mal en esta curva 1. Buah. Qué mal lo estoy haciendo. Estoy comiendo todo el aire sucio. Y ya esto es lo que comentaba antes. Conforme pasan las vueltas, mucho mejor para él y peor para mí. A mí cada vez me va a costar más seguirle con el aire sucio y... Y yo voy a gastar más mis ruedas aún. Vale, ahí mejor. Vale. 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 Estoy mirando cosas diferentes Y aún así no me acerco, macho Ahora sí que lo he hecho algo mejor Ah, no como el aire sucio Una bandera amarilla, ahora sí que la quiero Ahora sí que necesito una bandera amarilla Por favor Como el comer Cuidado que todavía me pasa el de detrás, ¿sabes? Cuidado Se escapa, macho Está la bandera amarilla cuando la necesitas No, 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 no Si no hay bandera amarilla la carrera es suya Estoy seguro Y a mí el de detrás Me puede empezar a meter miedo He perdido el rebufo ya prácticamente Entiendo Eseis En este Todo Viene Allá Uff Cerquita ha pasado Amarilla 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 para optar por la victoria Se me acaban las oportunidades Ha pasado justo lo que he dicho Que podría pasar Si me pasaba con las ruedas nuevas Que era el momento fácil de hacerlo En cuanto yo me quedase detrás Con aire sucio Y cada vuelta que pasara Con las ruedas más gastadas Cada vez iba a ser más y más y más difícil Y acabo de rozar con el muro Cuidado Cuidado con esas tonterías Cuidado con esas tonterías El de al primero no lo voy a coger Vamos a pensar en la segunda Y ya está Te diría que el de detrás Esas vueltas que ha jugado tanto Con el rebufo Ha tenido que quemar la rueda bastante Aunque parece que se vuelve a acercar Cuidado Mi brazo ya Ahora ya no quiero la amarilla Me cogemos con la segunda Porque si era ahí amarilla Vamos a entrar ahí En un entramos No entramos Si entramos todos Menos el Le podemos joder vivo Pero si entro yo Los de detrás no me siguen O sea estaría en la peor posición Ahora mismo por una amarilla Vamos parando Vamos parando En la pista que a veces Está más engomada Y la verdad Se va bastante bien El coche ahora mismo No se nota apenas El desgaste Pues nada Segunda posición Contento desde luego Vamos a sumar un buen puñado De puntos Mi mano Puto indicar Que duro es el volante Q finalement